La mañana de este martes, la diputada Silvia López Escofía y Milagros Romero Bastarrachea recibieron en el Congreso del Estado a encargadas de estancias infantiles de Yucatán para recibir asesoría jurídica e imponer un amparo tras la reducción del presupuesto federal destinado a este rubro y otras medidas que perjudican este proyecto según las afectadas. Ya estamos en la recepción de la documentación, estamos esperando, están llegando poco a poco todas las encargadas de las estancias infantiles para hacer el amparo, como bien lo habíamos anunciado de una manera simultánea en todo el país, todos los congresos de los estados están recibiendo las solicitudes para que el efecto realmente sea de caja de resonancia ante el gobierno federal. Esperamos que en una primera entrega, y si los tiempos están para más, los tiempos legales para poderse inconformar para más tiempo, pero sean aproximadamente 30 guarderías las que hoy estén interponiendo ya los documentos para hacer el recurso. La diputada Romeo Bastarrachea manifestó que será más tardar el día jueves cuando se presenten las denuncias ante instancias federales. Por su parte, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Silvia López, platicó con las responsables de estancias, donde junto con un abogado explicó el procedimiento a seguir. Las afectadas señalaron, una vez más, que cumplen con la capacitación y cada requisito para el cuidado de infantes. Son muchos los que han apoyado esta causa, como el caso de Cecilia Patrón Laviada, quien en apoyo a este tema asesoró a más de siete estancias infantiles que ya presentaron ayer su primer amparo. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.